Mi nombre es Grifel López, tengo 19 años y practico gimnasia rítmica. Comencé la gimnasia rítmica a los 7 años. Un día toca ar, un día toca pelota, en la mañana toca un implemento, en la tarde toca otro y así. Todo depende de lo que manden en el entrenador. Mi mayor es Laura, fui subcampeona bolivariana, me gané una medalla de bronce en Centroamericano. Clasifiqué a los Juegos Panamericanos del 2015 de Toronto y pues mis próximos metas es ir a los Juegos Panamericanos de Toronto del 2015. Mi nombre es Michelle Sánchez, tengo 21 años y hago gimnasia rítmica. Comencé la gimnasia a los 4 años de edad. Le dedico la gimnasia 8 horas diarias, 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. En la gimnasia se practican 4 aparatos, aros, pelotas, masas y cintas. Mi mayor logro fue ser campeona bolivariana en Trujillo de Perú. 5 me logré las 5 medallas de oro, paso a finales entre Panamá Americano del Toronto en 2014 y medalla de bronce en Centroamericano de Toronto en Toronto. Mi meta más cercana es los Juegos Panamericanos del 2015, paso a las finales y lograr un buen puerto. De no ser gimnasta creo que me quedaría con el ballet, ya que es la base principal de la gimnasia en general. ¡Gracias!